Música En mi condición de Director General de la Policía Nacional y ante el marcado interés mostrado por algunos sectores de desvirtuar la realidad de los hechos relacionados a los asaltos realizados en los últimos meses en diferentes plazas comerciales del Gran Santo Domingo considero oportuno hacer de conocimiento a la sociedad dominicana algunas informaciones Durante el proceso llevado a cabo por la Policía Nacional en la identificación, persecución y apresamiento de una parte de los integrantes de esta organización criminal se ha respetado el debido proceso de ley establecido en la Constitución de la República y en el ordenamiento procesal penal vigente Si bien es cierto que la mayoría de la población dominicana ha reconocido los esfuerzos y el trabajo realizado por la institución del orden otros han querido desacreditar la investigación con el deliberado propósito de desvirtuar los hechos y evadir su posible responsabilidad penal Con las evidencias recolectadas en las diferentes escenas hemos podido establecer que en todos estos hechos existía una marcada planificación lo que ha permitido a nuestros analistas de inteligencia suponer que el fin de estas acciones delictivas además del beneficio económico era también crear en el país un clima de inestabilidad Una muestra de esto lo constituye una lista escrita a mano de la planificación de las actividades delictivas a realizar por dicha organización criminal que fuere recolectada en una agenda que levantó el Departamento de la Policía Científica en el vehículo marca Ford Explorer PAC Placa G27791 la cual fue obtenida con dinero producto de las actividades ilícitas y utilizada en algunos de los hechos Mostraremos a continuación Este listado que fue el manuscrito el cual aquí tenemos los diferentes establecimientos comerciales que ellos pretendían realizar sus actividades ilícitas dentro de que se encuentran en el supermercado Liverpool la bomba tropigás de la Jacobo Masluta la bomba Texaco de la Jacobo el Banco Popular de la Rotonda de Intec Plaza Lama de la Churchill último hecho perpetrado por ellos Bombas Unix de la Tiradente en Naco Aprecio en la Obando con Duarte Bridgestone de la Avenida Luperón Edesur de la Avenida Rómulo Betancur Texaco de la Avenida Rómulo Banco Caribe de la 27 de Febrero entre Tiradente y Ortega y Gasset Banco Popular en Zambil Plaza Lama de la Obando Edesur de la Tiradentes Megacentro Megacentro El Encuentro en Villajuana San Martín en la Plaza Sanvil Bomba N Total La Confianza en la Charles de Gol Bomba Texaco de la Jacobo San Cristóbal Atomayor el Banco Popular La Sirena de la Autopista Duarte Peaje de la Autopista Las Américas y en Santiago Colinas Mall Por último como meta tenía este grupo un avión y el vecino país de Haití Entendemos que con esto pueda quedar edificada la sociedad dominicana ante que estábamos presentes disculpen por favor yo no soy amigo de intervenir investigaciones solicito a los medios de comunicación por favor dejarnos trabajar hago una solicitud a la sociedad dominicana nosotros vamos que confíen en la policía nacional nosotros vamos a ser firmes honestos y vamos siempre a estar al lado de la sociedad dominicana defendiéndola como es nuestro objetivo institucional por favor no voy a dar más detalles solamente quise edificar para que ustedes sepan y así mismo la sociedad dominicana entienda de que estamos tratando muchas gracias a todos ustedes por su presencia gracias a todos la vida a todos las las CC por Antarctica Films Argentina